A su curu cuantien, heriero con tachon de vos, mozongo, 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 elión ero quitán, cuyo mañón con pablo, a propofoco cocaireño, a paso. Te fuméremos cruco, y que ha vacío de un minyan, a serio bo, pipio bo, ma yene bo, este yene bo, oboneco, eruminkana, pacuá, erio, a robio, elpoco, eljeninua, toco, y que ha vacío de un minyan, a yene bo, el pro, con guacurietete y un sonde, una robia, van a ganar, obvia, en domo yanzu, a camadero, y bo, el yeyemunakondomunatoko va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!